¡Suscríbete! 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 Me encanta esta forma, me encanta. ¡Atlanti Trudez! ¡Valencia Club Fútbol! ¡Valencia Palompié! ¡Valencia Club Fútbol! ¡Real Betis de Madrid! Canta los premios Mario Batriz. ¿Cómo está Alcalá, eh? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Está muy mal de lo tuyo, eh! Sí, ¿no? Bueno... ¿Ya habéis sacado el corte de Alcalá diciendo eso? ¡Hombre, claro! ¿Ya lo tenéis? A ver, a ver, a ver, ponlo. ¡Rayo, vaya llorando otra vez! Mixto de COPE, Cadena Ser y Onda Cero. Partidazo, Larguero, Radio Estadio Noche. Ayer... Las exigencias de Messi para renovar con el Barça opinan... Roberto Palomar, Alfredo Martínez, Antonio Romero, Aitor Gómez, Edu Pidal, Tomás Guas y yo mismo. A ver qué pasa. Me parece inmoral, por codicioso. Sí, inmoral absolutamente. Creo que entra dentro de la lógica bancaria, ¿no? Y de los intereses. No sé, yo creo que hay más espectacularidad que otra cosa, pero me llama la atención el momento, ¿no? Y cuando ya Messi se ha marchado... Lo que yo no entiendo es por qué entonces hemos elevado a categoría de noticias un contrato que os parece normal. A mí me parece escandaloso. Pues tampoco es que me llames poderosamente la atención. ¿Un jet privado para ir con toda la familia argentina? Tiene dinero para pagárselo, pero joder, pues es Leo Messi, pues no sé, pues vale. Ganar 140 millones de euros y pedir un vuelo a Argentina, a mí me daría vergüenza. Un ejecutivo de cualquier empresa con un sueldo alto, una buena consideración, digamos, en España, que se desplaza de Madrid a Barcelona, firma con la empresa, los viajes de regreso a su casa... Pues en un futbolista con un salario por encima de 100 millones de euros brutos por temporada... Que eso es diabólico, es la obra del diablo. En Onda Cero atan los perros con longaniza, ¿eh? Estamos aflojando ahí, ¿eh? Madre mía. ¡Ostras! Hay que ir para allá, que lo ven todo muy... Bueno, Juanma, buenas noches. ¡Hombre, Florentino! Oye, pero el informe ha estado bien, ¿eh? Sí, sí. Florentino, dime. No, es que yo esto tenía que cantarlo de alguna manera. ¿Quieres cantar? Sí, por favor. Con permiso. Es una canción infantil. Canta, cántame, Florentino. Esta mañana he visto el precontrato con el que Messi se nos descolgó. Por eso yo no renové a Cristiano, pues lo importante es la institución. Eso sí, eso es verdad. Palco de lujo y un avión privado con una cláusula que es un mojón. 10 kilos solo por haber firmado, igual que Juanma cuando renovó. Sí. Amigo Messi. Amigo Messi, te has pasado tres pueblos. Amigo Messi, hay que ver cuánto amor. Señor, te lo repito, con lo tuyo lo flipo. Tienes de vito que ganes más que yo. Muy bien, Florentino. Muy bien, Florentino. Muy bien entonado. Señor, presidente. Gracias. A ver, comenzamos la sección Todos Somos Hermanos con Marco Asensio de Fondo A ver, dándole las gracias yo al diario AS Eso es una postura La noticia está volando Está volando en todos los sitios Declaraciones que han tenido ya con toda Europa a través de Fabrizio Romano En todos los sitios menos en AS Como lo que pasa aquí no pueden ponerlo Es una faena Lamento mucho para los que siguen AS en internet porque cuando dicen aquí las cosas no suceden Sí, lo que pasa es que nos llamamos Ahora llamamos Oye, y una cosa Que le llame Fouto Es que Maroto le llamaría a Maroto pero Maroto me dijo que ahora por las noches que descansa La tontería de la resistencia la pusieron los primeros Para eso es tan rápido Aunque ahora estén en la Federación Española de Fútbol Mata, mata ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Juanmita, tío? ¿Qué pasa? Buenas noches, Juanmita Buenas noches, Mata Oye, que aunque esté Llamo a las que tengo manos ahí, tío Y hacemos algo, hombre No hace falta que lo caje así, tío Vale, vale Bueno, pero que tú ahora estás en la Federación Juanmita, que ahora estás en la Federación que ya no está en el diario No lo sé, pero que tengo amigos, tío Bueno, pero está... Ganchón de Burgos y Segurola A cuenta de la situación de Marco Asensio El club considera que Asensio está amortizado Sin duda, sin duda Y que le hubiera gustado recibir 25, 30 o lo que sea Se están pagando cantidades indecentes por jugadores Y el jugador tiene el mismo derecho que el club A velar por sus jugadores Por supuesto, y que le ha dicho lo contrario Yo no estoy diciendo lo contrario, macho Pues yo te acabo de oír decir que la gente está cabreando Porque el señor Asensio se ha quedado Y no se queda el Madrid con 25 millones, más o menos No, no, me has escuchado entonces otra cosa O quieres escuchar otra cosa de mí Oye, perdona, trátame bien, eh Oye, 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 oye Estamos hablando de fútbol Perdona, yo también estoy hablando de fútbol Y no voy a permitir que nadie venga aquí a decir El que ha dicho el club El que ha dicho el club soy yo Y lo que tú has interpretado es falso Algo que él no hace, yo respeto Oye, Juanma Dime, Santi Trátame bien Es que todos me tratan bien Yo ya directamente no puedo tratar Es que parece que soy el pim pam pum de todos los medios O sea, yo estoy bien, hombre Eurobasket, encuesta en el partidazo sobre a dónde iba a llegar España Medallas Hombre, yo diría Eslovenia, Serbia Y por dar una sorpresa Alemania porque juega en casa Siro Yo creo que pueden ser Eslovenia, Serbia Y la tercera medalla entre Lituania y Grecia Pilar Eslovenia, Grecia, Serbia No me voy a dejar nunca a los franceses Porque me parece que tienen un equipo bastante competitivo Mira, Parra me manda ahora Serbia, Eslovenia y Francia Eslovenia seguro Francia seguro Y los demás no tengo ni idea Perfecto Y España Semifinales Semifinales A mí el cruce de octavos me parece terrible Hasta octavos Senabre Lo más normal es que caigan a las primeras de cambio Senabre es muy grande Senabre se ha lucido Telecinco, final España-Francia A ver, Luque Dice que quedan pocos segundos para el final del cuarto ¿Qué pasa con María Victoria Alberto? La inalámbrica Cinco Cuatro Ya va a tener que atacar a Rudi Se decide por el triple Falla El rebote es de Garuba Y ahí se va a acabar el primer cuarto Con ventaja de España Y ahí se va a acabar el primer cuarto Con ventaja de España Más nueve para la selección Veintitrés para la selección española Catorce Francia Tiempo de juego El sábado Concurso del jamón ¿Qué teléfono da Pepe Domingo? ¿Cuál es el jugador más viejo que ha marcado en la Europa League? Las llamadas al 900 100 800 Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño ¿Qué idea es lo que tiene Pepe Domingo Castaño? Que acaba de dar un número de teléfono equivocado Y nadie en el estudio le hemos dicho No, ese no es Nadie me ha dicho nada Porque no me lo habéis dicho Nos dicen los oyentes Que he dado el teléfono de la cadena SER Para llamar para el Japón Hace un montón de años Que den recuerdos de nuestra parte Hombre El 900 50 60 06 Vaya pandilla Gente que tengo a mi lado Ostras, ¿y el teléfono histórico de la SER? Fliparían, ¿eh? Dirían, ¿cuánta gente nos está llamando hoy? Sí, sí, sí Y por un jabón Sí, sí Tazón, fin de semana Barça-Elche A ver Rafa Skrig Al descanso del partido Después de un paso de Sandra Díaz Primera mitad Que seguro que están disfrutando Los aficionados cooles Está Rafa Skrig Creo que por ahí Con alguno de ellos Rafa Aquí desde el césped Del Camp Nou Al descanso No solamente vivimos Repito, repito, repito Repito Estoy desde el césped Del Camp Nou Al descanso Falso directo Falso directo Falso directo A ver, vamos a Número 13 COPE Domingo Atlético de Madrid Real Madrid Antes de la comida De directivas Cerezo dijo esto Sobre el asunto Vinicius Mira, nosotros Lo que tenemos que hacer Es que Vinicius No nos mete ningún gol hoy Y si lo quiere celebrar Que lo celebre De una manera correcta Y con respecto A todo el público Que tiene adelante Yo si baila Le voy a pedir a Vinicius Que me enseñe a bailar la samba Que tengo que ir a Brasil En los próximos festivales De Río de Janeiro Y quiero aprender a bailar la samba Porque me enseña a bailar la samba Esa es la idea Presidente Buenas noches Buenas noches Buenas noches Teníamos cinco cortes De la resistencia Pero como sabíamos Que los iba a tirar para atrás Pues no los he puesto Pues tal cual Mejor Pues mira He llamado Eso es verdad Eso es verdad Pues he llamado A una profesora Porque el Vinicius No puede Enseñarme la samba Una profesora Que se anuncia Como clases particulares De samba Buenos días La profesora Hola buenas tardes Vamos a ver Esto es Para aprender a bailar samba No Ya no trabaja Andrés ya no trabaja Con samba Vale Si quieres te puedo Dar algún contacto Vale Oye Te lo agradezco Mi nombre es Enrique Primeramente Perdona que Te llamo así Sin presentarme Oye ¿Cómo se salta De la samba A la fisioterapia? Pues estudiando fisioterapia Pues la verdad que sí No había caído Oye Perdona Es que sabes lo que pasa Estoy buscando profesora De samba Y como tengo que ir a Brasil Ahora a una entrega de premios Pues a ver si puedo hablar Con Andrea A ver si me puedo En contacto con alguien O ella misma Si tiene un ratito libre No yo no A ver Andrés es mi mujer Oye Enhorabuena Enhorabuena Muchas gracias Enhorabuena porque estoy viendo fotos Buenas tardes Ya me ha llevado Una desilusión ¿Qué pasa? A ver Deja el teléfono No lo tengo Vale Espérate Vaya hombre ¿Qué tienes el fax? Espérate Estoy buscando Hombre yo Es que Claro que pasa Yo Algunas palabras Para manejarme En Brasil Pues sí O Corcovado O Samba do Rio O Rellena dos Santos Pero bailar Y es que Claro Como me pongan a bailar Que ahí es religión aquello Pues ya voy a quedar Un poco en evidencia ¿Sabes? Y Vinicius Pues no tiene tiempo Para mí Yo lo que sé Lambada O Minino Batucada Cacao Maravillao Te la sabes ¿No? Sí Cacao Maravillao Bueno pues ese Maravillao O Balance Balance Venga ya lo has encontrado Estoy buscando ¿Cómo se llama? Yo me llamo Enrique Ella digo Ella Andrea se llama Pero como Andrea no puede Me ha dicho su marido Que no puede Entonces estoy hablando Ahora con el marido Para que me dé otro teléfono Se llama Perla Gómez ¿El marido? No La otra profesora de baile ¿Cómo es? Paula dice eso ¿Cómo es? Perla Perlita de Maracaibo Perla Gómez Qué bonito nombre Perla Vamos a ver Dime el teléfono Juan José Es que el teléfono lo sé Muy bien Espérate a ver si encuentro A ver 690 896 Y aquí llamo y sale marido también ¿No? No, no creo Te voy a decir una cosa Mira Como me has entendido muy bien Y va a llegar el invierno Moito abrigado ¿Eh? Mira Miña tierra galega Nay Y yo quiero tener Un millón de amigos Y así más fuerte Poder bailar Muy bien Venga Mamá Chicho Me toca Me toma Bueno Venga Agur 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 Exactamente Bueno Ahora mismo está ¿Cómo se llama? La perla sigue durmiendo Está el buzón Como debe ser Gracias Grupo Risa Buenas noches Gracias con Dios Gracias a vosotros Juanma Un abrazo Adiós 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 Adiós